Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Hoy nuestro invitado es Ricardo Ríos, integrante del Consejo Universitario de la UCB, representante profesoral, dirigente avanzada progresista y, además, exdirigente estudiantil del siglo veintiuno, como me gusta a mí decirlo. ¿Cómo estás tú? El siglo veinte. El siglo veinte, el siglo veinte, el siglo pasado, chicos, es verdad, y que siglo veintiuno. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy movido con la forma como se está dando el debate de asignación de satisfacción de aspiraciones en esta mega elección que se acordó hacer el veintiuno de noviembre. ¡Qué complejidad, Dios mío! ¿Cuál es tu pronóstico, Rico? Yo creo que sí, pero que no, pero que quién sabe. No, de verdad, de verdad, yo creo que se está incrementando la participación. Hay mucho interés en participar. Las diferentes opciones políticas, salvo dos o tres rabiosamente abstencionistas, que están haciendo todo tipo de giros idiomáticos para justificar que las condiciones de ahorita son sumaravillosas con respecto a las de diciembre, para justificar la participación. Sea cual sea el juego dialéctico que ellos saquen, a mí me parece positivo que se le abran espacio a la participación electoral para resolver problemas en Venezuela. Ahora, el G4 le entendió que no hay cambio de gobierno. ¿En el G4 cómo está la cosa? ¿Qué sabe del G4? Del G4. El G4 parece como un tacómetro, tú sabes, 4, 3, 2 y medio. Así como los tacómetros de los carros cuando uno acelera. Porque a veces son cuatro, a veces son dos, a veces uno solo. Por ejemplo, en el Zulia, el señor Manuel Rosales tiene, y todo su equipo, pues el partido Un Nuevo Tiempo, yo creo que no tiene fuerza para impedir que sus militantes se sigan postulando, como lo están haciendo en todas partes. Empezando por el propio Rosales, que está haciendo campaña, ¿no? Rosales está haciendo campaña, y Pablo, bueno, Juan Pablo Guanipa pidió, dio el resto, dio todo lo demás, siempre y cuando le den a un señor Ramírez la candidatura de Maracaibo. Sin embargo, yo he escuchado por ahí que Pablo Pérez también aspira, chico, a la alcaldía de Maracaibo. Pablo Pérez aspira a la alcaldía de Maracaibo, Eliseo Fermín. Te estoy nombrando gente que viene en un nuevo tiempo, que se han salido por diversas razones. Eliseo Fermín está cercanísimo a la Alianza Democrática, es, digamos, el único precandidato que tiene la Alianza en el Zulia hoy en día. No tiene la Alianza precandidato para Maracaibo, o tiene muchos, que es como no tener. ¿Y Juan Carlos Fernández? Juan Carlos Fernández, que es un señor que fue de un nuevo tiempo, está aspirando con, en asociación con los alcaldes de Caracas. Sí, con fuerza vecinal. Entonces, un tipo muy interesante. Ah, yo luego conocí un viaje que hice ahora y tuvimos una larga conversa. Yo estuve en el Zulia ando una gira política y me reuní con, creo que con todos los factores, incluido primero justicia, pero no con la dirección regional, sino con la dirección de Maracaibo. Es que te encontraste a Rosal en el avión y hablaste con él ahí, ¿no? Sí, sí, me conseguí con él, está en buenas condiciones físicas, se ve rejuvenecido. La última vez que él, sí, la última vez que él hicieron scratch, yo dije, ¿cómo que le pasó el autobús? No, pues se bajó del autobús y tiene muy buen aspecto. ¿Y está bien? ¿Pero es un recoque, tipo? A lo mejor se refrescó y eso, tipo, ahora que... Eso lo hacen los candidatos, casi siempre, ¿no? Ahora que Perú está de moda, a lo mejor se tiró, no un Fujimorazo, sino un Montesinazo. Se refrescó. Y en Lara, leí hoy, pero no, después quise cruzarlo con otras informaciones y no logré certificarlo que el Nemesis gecuátrico de Henry Falcón, que es Luis Florido, parece que se va a lanzar otra vez. En una encuesta que nosotros hicimos en el sondeo hace un mes, mandamos a preguntar por los nombres de los candidatos que se iban a enfrentar potencialmente a Henry, ¿sabes? Haciendo estrategias electorales. Y nos sorprendió que en lo que se llaman los nichos duros de la clase media barquisimetana, el señor Florido y el señor, el otro Marquina, gozaban de una alta ni popularidad ni impopularidad. No lo conocen. O sea, algo así como el 42% cuando le dijo, estos señores, usted votaría por ellos, ¿lo conoce? No lo conozco. No lo conozco. La respuesta no lo conozco, pero ellos dos fue encima del 40 y tanto por ciento. No llegó el 45, pero por ahí. Y entonces es muy claro que la intención de lanzar una candidatura contra Henry Falcón, que ya la lanzó hace tres o cuatro años cuando hubo primaria allí, es para reeditar las campañas de descrédito a través de redes que él pagó cuando era militante de voluntad popular junto con Marrero, que agarraron un sobrenombre cruel que le puso Pedro Carreño a Henry Falcón y lo popularizaron. Entonces esa estrategia tal vez vuelva. Y en ese caso, en el caso de Henry Falcón, tú ves que él pueda sumar al G4, a la mesita y a todos los factores, incluso disidencia del chavismo, factores ni ni, en fin. ¿Crees que él pueda sumar ese respaldo? Tú sabes que una de las cosas que más me ha gustado de este proceso electoral es que mientras el 80% del tiempo de los políticos se nos va en reuniones para ver cómo ordenamos esa lista de aspirantes, que hay tantos aspirantes y aspirantes, pero los hay un montón. El G4 salió a buscar los votos de la gente y se salió, se salió de ese lío, no ha abandonado las actividades naturales de un político, pero salió a buscar los votos donde están barrios, urbanizaciones, pueblos, caceríos, y está haciendo una campaña que crece. Si eso sigue así, yo yo creería que sería una gran equivocación bajarse de ese autobús. Él está mostrando una fortaleza ahorita en Lara que tratar de debilitarla lo que pueda queda muy mal quien lo intente. Me refiero a Luis Florido, no estoy hablando de manera florida. Claro, pero fíjate una cosa, ya la campaña electoral presidencial o pre-presidencial parece que va a arrancar el mismo día 22 de noviembre, si es que no arranca antes ya, es decir, uno ya está pensando cómo queda de cara al 2024. La campaña presidencial arrancó el 6 de diciembre, ahí está el señor Bertucci y Falcón y también sectores del G4 de una vez andan promoviendo candidatura. Mira, el poco vuelo que ha levantado Leopoldo lo ha entregado nuevamente a los brazos del extremismo, pero si él hubiera tenido una tibia aceptación electoral, yo estoy seguro que cambió. Caprile nos tiene locos, diría una vieja propaganda, porque entra, sale, dice que sí, dice que no, se alía, se desalía, te quiero, no te quiero. Y lo que uno llama el caprilismo, que son los amigos de uno, hice mucha campaña por capriles, yo lo apoyé en las primarias, lo apoyé en la secretaria, en la universidad y casi en el pogrado. Entonces, le seguí toda la carrera apoyándolo, porque me parece que era un político fundamental de Venezuela, pero está dilapidando su capital político y no está bien. ¿Por qué no está dilapidando? ¿Por qué no está dilapidando? Por esa actitud extraña de ser el gran crítico del G4, pero no ser el factor de encuentro de toda la oposición. Mira, mira, Miranda, en Miranda está el muchacho, muchacho cuando Gómez, pero muchacho al fin, el que fue presidente de la Cámara de Baruta, Jucate, Jucarín. Mario Valdés, Mapanare, nuestro amigo Mapanare, Mario Valdés. Mario, Mario, Mario que está pidiendo primaria. Mario, después de dar tanta vuelta, terminó trompista, candidato del Movimiento Republicano. No sé quién más, Juan Carlos Alvarado. Y a ver, debe tener un trompo enrollado por ahí también. Entonces, ese enredo se debe fundamentalmente a que Capriles no ha despejado las incógnitas en Miranda y va a terminar pasando, creo que el peor de los mundos. ¿Cuál es el peor de los mundos? Unas elecciones primarias en Miranda. Primero, porque ha participado poca gente. No hay motivación a participar en una cosa así. Y segundo, porque hay alto riesgo de que pase lo que pasó con la primaria de Zulia y de Lara la vez pasada, que no se utiliza para fortalecer a la oposición, sino para debilitarla. ¿Ustedes le temen a la tarjeta de la manito? ¿Le temen a la tarjeta de la manito de la unidad? ¿Usted sabe que yo preferiría que viniera con nosotros? Yo no le temo, yo perfectamente me identifico con ella y además que es la tarjeta más votada en la historia de Venezuela. Sería un éxito poder contar con una alianza con ellos. Lo que pasa es que tú sabes por fin a quién pertenece. ¿Con quién es que uno negocia ahí? Pues yo no sé. Bueno, yo tengo entendido que es con Ramón Guillermo de Leo, con Ramón Guillermo de Leo, pero el morocho también tiene su trompo agarrado ahí. Entonces, yo no sé quién está vendiendo esa tarjeta, pero el morocho que fue secretario de la asamblea. Cartagena, Cartagena. Cartagena, Cartagena, por eso te digo, ellos tres. Entiendo yo que son los titulares, en teoría, de la tarjeta. Y yo no sé a qué hora se la quitaron a Chubo, porque Chubo era el jefe de la MUC cuando la manejó. Ahora yo me pregunto, ¿hoy esa tarjeta puede ser un instrumento de unidad, pero también de división, dependiendo de cómo se utilice? Sí, sí, sí. La propia Lady Gómez la pidió para evitar precisamente que le subiera candidatura paralela, ¿no? Sí, ella lo pidió, pero yo creo que eso fue un exceso de juventud, porque ella, pero es que no hay por dónde discutirle una candidatura a Lady Gómez, mucho menos con el heredero del Bagre, o sea, con el muchacho ese que hizo un discurso a favor del Bagre, o sea, el Bagre Gómez, con Vicente Gómez. Bueno, de Pérez Jiménez, de Pérez Jiménez, pero bueno, que más o menos de un Bagre. Elogió una ristra, o sea, si los gobernantes del Táchira van a ser por ese tubo, nombró seis dictadores y un presidente electo. Imagínate tú. Viniendo a Puyabukele, pues esos muchachos dan miedo. Hay que tener voluntad. Esos muchachos dentro de un demonio feo en el cuerpo. Ahora, fíjate, volviendo al punto de las formas de construir la unidad, unidad con el que sea, o sea, sin exclusiones. Ustedes no tienen pañuelos para unirse con nadie, pañuelos en la nariz, no tienen tapabocas, nada de eso. Avanzada por el sitio. Sí, 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 claro. ¿Cuáles son los límites? Ajá, hay algunas personas, por ejemplo, yo tengo clarito, en el sur y hay un grupo de personas que prácticamente se acercaron y nos dijeron, alquílame la tarjeta hasta noviembre. Que yo quiero un consejo, pero por supuesto que no, no me interesa tener ninguna negociación contigo, no vamos a hablar contigo. Entonces todo el mundo me dijo, gafo, agárralo, pero nosotros no somos así, pues no vamos a aceptar eso. O sea, porque es que eso se revierte. ¿Y quiénes fueron esos genios? ¿Quiénes fueron esos caballeros? No, porque como yo soy muy pobre y si me mandan, voy a estar pagando como seis generaciones. Pero, pero lo hicieron, lo hicieron. Hermanos, eran hermanos, eran dos hermanos, si te sirve la pita. Y entonces, no, pero también en el, en el chat. Ya vimos, ofrecen plata para, para, para que derrotara al que está ahorita, ¿cómo se llama? Al actual gobernador que lo derrotara. ¿Cómo se llama él? El Prieto, el del sur. Prieto, Prieto, Omar Prieto. Para que lo derrota el Caldera. Le dicen a la gente, si bien le damos tu comida, te pagamos el pasaje, no te preocupes que yo te arreglo eso, mi hermano. Así está de dura la campaña en el sur y va a sacar Omar Prieto. Ahí se están dando con todo. Es un partido, yo no sé cómo va a quedar ese partido después de la primaria, porque no encontraron más solución para la gran tensión interna que contarse. Se contaron muy mal, dañaron a Jagua, dañaron a varias carnes y a varios que no tienen tantas bizarras. Y ahora que necesitan contarse, acaba uno descubriendo que el gobernador estrella, el gobernator del PSUV, que es Héctor Rodríguez. Mira, es bien débil como candidato para el PSUV y para los mirandinos. Y entonces, ese juego político que ellos hicieron allí, bueno, como hacen todos ellos, pragmáticamente, hay un problema. ¿Crees que Aurora Morales le puede ganar? ¿Crees que Aurora le puede ganar? Yo quiero, yo no sé si pueda, pero yo quiero. Yo quiero mucho a Aurora, yo soy muy amigo de Aurora desde antes que tuyo. Y, sí, Aurora entró conmigo a la universidad, entramos en el mismo grupo, nos recibieron ahí en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias, claro. Yo primero que nada física, teórica, y después se cambió a educación. Pero, pero por mucho tiempo, ella iba a la casa, a las bocas, a las cantos, y a las cosas que hacían, parrandas y eso. Cuando tú eras el primero de mayo. Aurora era parrandera, ahora es que tiene esa cara de sello. Te lo diré, bueno, ya la vamos a ver. Y cuando tú eras el primero de mayo. Ahora fíjate. Y cuando era el más también, siempre me llevé muy bien contigo. No, yo también. Fíjate una cosa. O sea, la Cava recibió su regaño en el mazo. Estaba Maduro y estaba de juzgado. ¿Puede ocurrir que Maduro y de juzgado se pongan de acuerdo para bajarlo en el autobús? Hay una callapa nacional, porque es que partidos como el PSV no toleran la existencia de líderes emergentes. Y ya la Cava le pasó una vez y pasó un gran susto. Y hasta luego, creo que lo dijo en tu programa, cuando le salió por encima de Maduro en aceptación del chavismo para las elecciones nacionales. Él dijo, no riegue eso, vale, que después he hecho una broma. Fue en tu programa que lo dijo. Sí, él está consciente de dónde estás. Ahí hay que aspirar y crecer y todo lo que tú quieras. Esos son los puntos en que pudieran encontrar a Diosdado y a Maduro, ¿no? Y a Nicolás. Sí, los puntos de sutura. Frente a un eventual aspirante que lo ponga en peligro a los dos, ¿no? Ese es un punto de sutura, porque le van a reventar el cráneo. O sea, lo van a tener que agarrar puto al problema. Ahora, fíjate lo que dijo Bielma Mora, que la Cava había cambiado los ojitos de Chávez por los ojos de Drácula. ¿Quién da más votos, los ojos de Chávez o los ojos de Drácula? Eso es grave. Eso es muy grave. Ese sí que no es en broma. Ese señor es un traidor. Y yo te pregunto, ¿y quién da más votos, qué da más votos, los ojos de Chávez o los ojos de Drácula? En Carabobo o menos. Los de Drácula, claro que los de Drácula. ¿Por qué? En Carabobo. En Carabobo, porque Bielma Mora es un desconocido allí, no tiene ni lazo. Bielma Mora está caballando sobre las bases que dejó estructurada a Meliacho. A Meliacho. A Meliacho. Sí, y todo ese equipo. Y desde el pleito entre ellos están creciendo tres candidatos de oposición con mucha opción allí en Carabobo. Sí nos sale el cuarto del G4 en Carabobo. ¿Y por qué está saliendo tanta gente de candidato? Porque hay cómo ganar. Porque hay cómo ganar. Ahí se puede, si se ponen inteligentes en Carabobo, podríamos tener, yo creo que nunca lo hemos tenido desde que Chávez ganó, un gobierno así, si tuvimos a los... A Fernando, a Fernando... A muchachos, no, sí. Salafeo. Y podrían volver, podrían, porque hay movimientos muy interesantes también en los municipios. En Carabobo, se están produciendo alianzas, encuentros por ahora, encuentros que vale la pena seguirlos con atención. Mirando más hacia Caracas, y en Caracas también la cosa está enredada, hay una candidata que es ya la del PSU, bueno, candidata o precandidata que es la almiranta, y está, por supuesto, Juan Contreras, que representa a los sectores de las comunidades, ¿no? Oye, qué interesante ese tipo de la entrevista que le hiciste. Tenía mil años que no veía a ese señor. Sí, sí, señor. Sí, muy interesante su discurso, yo puedo atreverme a decir que dogmáticamente fresco, no sé cómo se vende eso, pero refrescó él al del debate con su dogmatismo. Además, le metió un poco más en nivel político al debate, ese factido de que la señora es gorda, que lo tragata a todos los reales en aguardientes, que persigue al padre, a nuestro querido amigo, el negro, no se llama el negro, el negro, el negro, el cate. Una campaña que no enseña nada para participar, la señora Meléndez es fabricante de fracasos, y apareció este tipo, ese es un dato interesante. Y a ti, del lado de la oposición, también tenemos una intoxicación de candidatura. Sí, señor. Sí, señor. No, pero una efervescencia de candidatura. ¿Qué han existido? Tú sabes, cuando Maribel fue candidata la otra vez, que salió razonablemente. Salió bien él. Gracias a su excelente jefe de campaña, que fue Mario. Mario, sí. Ahí estaba Oscar Arnal, era precandidato, era el tipo del lápiz, varios de los que ahorita están en lisa, se retiraron para apoyar a Maribel, y sacó 106 mil votos, no está mal. Pero bueno, venía con toda la campaña de abstención atrás, que es muy difícil, y además, ese empeño que tienen las capas medias, en que estoy bravo contigo, me castigo yo. Yo no sé a quién les enseñó a razonar así, y entonces han hecho propio el discurso de todos los políticos, son iguales, igual de malos, y por eso no castigo a Maduro. ¿Qué es eso? No sé dónde está la lógica de ese razonamiento, pero así están pensando sectores de las capas medias de la ciudad capital. Ahí hay un tronco al candidato en Caracas, pero como no ha dicho que sí, yo no lo voy a adelantarte, a adelantarlo, porque... ¿Por qué? No, sería excelente, oye, yo creo que ahí habría, en una plataforma unitaria, ese nombre es imbatible. Mira, y el nombre de Tomás Guanipa, chico, ¿cómo te parece? Un maracucho para Caracas, ¿cómo te parece? No, bueno, ¿qué pasa con Tomás? Primero Tomás tiene encima, yo no creo que lo rehabiliten, porque eso es montarse en un helicóptero del ejército, del país que te está asediando, a ver cómo matan al ejército venezolano, es muy difícil que se lo traguen al ejército venezolano. Yo lo veo difícil, o sea, yo creo que él cuenta con un veto bien pesado, y además, porque a mí me haría mucha rabia que el muchacho de los restaurantes, que nunca me sé su nombre, el muchacho ese que tiene un montón de restaurantes, que lo persiguió el chavismo no hace mucho, es un tipo muy abrigido, Patín, el Roberto Patín. Ese es un tipo de las cosas interesantes que tiene PJ de sus trabajos de base, y que me parece que tarjetearlo, meterle el poder, aplastarlo con la dirección nacional, para una elección local, para resucitar a un abstencionista, es exactamente un desastre de decisión política. Ya terminando, ¿cómo te imaginas el 22 de noviembre? ¿Cómo lo ves? En mi bola de cristal. En mi bola de cristal, yo creo que si seguimos como estamos con esta empujadera, vamos a estar mucho muy tristes, pero estamos a tiempo de que lo que yo le dije a un amigo en una reunión en el sur, imagínate que leamos en el diario Panorama, que no existe, pero igual, el titular que diga que 13 gobernaciones de oposición y 128 alcaldías. Dime tú dónde eso no es un impulso para el referéndum revocatorio, para la división del PSUV, para la reestructuración de cabo a rabo de la Asamblea Nacional, y para ustedes contar toda la ventana que una cosa de ese tamaño traería. La garantía de eso, la unidad la más amplia posible, y por lo menos si no va a haber unidad, no hagamos la tontería de atacarnos entre nosotros. Eso resta para todos, y solo le suma maduro. Si tenemos esas dos precauciones, yo soy capaz de invitarte una chicha ahí en el reloj. Oye, qué güey, que tengo tiempo que no la tomo, de verdad. Bueno, caramba, ¿y sigue el chichero ahí? Bueno, ahorita no, porque tiene miedo a que se lo coma la plaga, porque él le mailó que hay en Monticulebra. Sí, hombre, chico, qué desgracia, vale, qué desgracia. Pero bueno, eso será otro tema de otra conversación, Ricardo, te agradezco mucho que nos hayan acompañado. Bueno, mucho gusto, gracias. Fuerte abrazo a la montilla. Te agradezco mucho que nos hayan acompañado. Hasta aquí este episodio de Vladimir y punto. Tope. Tope.